¿Qué tal surferos y surferas? Soy Julio de Surf3 y hoy os vengo a explicar un aspecto fundamental para disfrutar del snowboard y no quedaros atrás nunca en la nieve. Este es el encerado. Pero tenemos que hacer una puntualización muy importante desde el primer momento. Lo que corre es una tabla hidratada, no una tabla con cera. Entonces es fundamental encerar y rascar, pero todo esto lo vamos a ver en detalle, con todos los pasos, uno por uno y todo lo que vais a necesitar para hacerlo cómodamente desde casa. Os vamos a explicar cómo hacerlo con material que podéis comprar en nuestra tienda, en vuestro salón, en vuestra cocina, jardín, etcétera, pero que sepáis que nosotros esto lo hacemos con máquina. Siempre queda un poquito mejor, pero el encerado que vais a aprender hoy es prácticamente profesional. Vamos a ello. ¿Qué necesitamos para encerrar en casa? Bueno, lo primero, un lugar bien ventilado. Procurad no hacerlo en un espacio cerrado, siempre que lo hagáis un sitio manteniendo distancia, con cosas que se puedan manchar de cera, ventanas abiertas, etcétera. Lo primero, nuestra tabla de snow, cera para tablas, cepillo, disolvente, rasqueta y plancha. Para todo el proceso en general es importante llevar guantes de protección, pero especialmente también para este primero, que es la limpieza de la suela. Con un disolvente específico para ello, intentaremos siempre que sea base cleaner, hay varias marcas que lo fabrican, pero que sea específico para suelas de snowboard. Hay disolventes más potentes o que no son específicos para esto, que pueden dañar nuestra tabla. Y esto no tiene luego solución. Limpiarla es probablemente el proceso más sencillo. Empapamos bien el trapo o el papel, repartimos por toda la tabla, dejamos secar, actuar el disolvento unos minutos y limpiamos bien con el cepillo para sacar del estructurado los restos de su piedad y cera de otros encerados. El estructurado son estos pequeños canales que tienen las tablas en la base, que hacen que se evacúe el agua cuando vamos rulando con la tabla. Muy bien, una vez que está limpia, vamos a la materia en cuestión, que es encerar. Es importante, como os hemos dicho, que sea en un sitio ventilado, que no haya nada cerca que se pueda manchar, procurar poner un papel debajo. Si no trabajáis en un taller o en algún sitio donde pueda caer alguna gota. Y fundamental, poneros un mandil, ropa vieja, algo que no sea una molestia si lo mancháis. Vamos a necesitar la plancha y cera. ¿Qué cera? Hay muchos tipos. Hay ceras específicas en función de la temperatura de la nieve a la que vamos a ir. Nosotros os recomendamos que tengáis una cera de cabecera que sea para todas las temperaturas. Además, las condiciones que tenemos aquí en España en principio son bastante contenidas. No hay ni mucho frío ni más bien tirando a nieve muy cálida a final de temporada. Pero bueno, con una cera de toda temperatura cubrimos prácticamente todas las condiciones. Para encerar, aquí viene el primer truco. Es importante poner la temperatura. Si la cera en la caja pone una temperatura de fusión, en la plancha específica de snowboard generalmente suele haber un dial con la temperatura. Pues la colocamos a esa temperatura o incluso un poquito menos. Tampoco pasaría nada. A la hora de mover la plancha por la tabla, tampoco hace falta ir muy muy rápido, pero sobre todo no dejaremos la plancha nunca siempre en el mismo sitio y nos iremos. Como si estuviésemos planchando una camiseta o unos pantalones. Corremos peligro de quemar la suela y de que ésta se deslamine de la base. Ahora existen varias maneras para derretir la cera. Os vamos a explicar varias. La primera, la económica. Calentamos la cera y la rascamos sobre la suela. Es un poco más laborioso, pero así ahorramos bastante. La segunda es ir dejando caer gotas en distintos patrones. Puede ser en línea, puede ser en círculo, puede ser en zig zag. Procurad no pasaros echando cera. Os recordamos lo que hemos dicho al principio. La tabla tiene que estar hidratada, no tiene que tener cera. Entonces utilizaremos la cantidad suficiente para que quede bien repartida uniformemente por toda la suela, pero tampoco hace falta pasarnos porque luego tendremos que rascarlo todo y todo ese material lo vamos a perder. Una vez hemos goteado o hemos repartido frotando cera por toda la suela, ahora lo que vamos a hacer es repartirla de forma uniforme. Apoyamos la plancha y la vamos moviendo. De la misma manera que a la hora de repartir la cera, aquí el movimiento puede ser a lo largo, puede ser en círculos, puede ser de un canto hacia otro canto. Todo vale. Mientras no queméis la suela y repartáis bien la cera, cualquier técnica es buena. ¡Suscríbete al canal! Una vez hayamos repartido la cera por toda la suela, podemos mirar de cerca para ver si nos hemos dejado alguna zona sin cera. Para el siguiente paso necesitamos paciencia. Mínimo unas horas. Cuanto más tiempo esté la tabla con la cera puesta, más se va a hidratar. ¡Ojo! Esto tiene truco, no porque esté un año entero se va a hidratar más. Lo suyo es esperar una noche. Entonces, ahora, según está, dejaríamos la tabla reposar. Y mañana por la mañana, antes de subir a pistas, vamos a por el siguiente paso. Bien, ya han pasado unas horas y vamos a proceder a uno de los últimos pasos, pero muy importante, que es sacar la cera, el rascado. Para esto necesitaremos la rasqueta. Este paso, lo suyo es que lo hagáis en el jardín, en una terraza, en un sitio donde no haya problema en que caiga toda la viruta. Es un paso bastante sucio. Tenemos que tener cuidado luego también de recoger todo. Porque la cera al final es contaminante. No está bien hacerlo en el parking de la estación o en la calle y dejar que se vuele todo. Entonces, procurar hacerlo en un sitio que no esté muy expuesto, pero que está el aire libre. Y una vez acabemos, pues recogemos toda la viruta. Varias técnicas. Pero vamos, a fin de cuentas, cogemos la arista de la rasqueta, nos apoyamos y sacamos toda la viruta que salga. Lo suyo es hacer pasadas longitudinales, de tail a nose y de nose a tail, para sacarlo todo uniformemente. Damos varias pasadas hasta que ya apenas salga nada. Generalmente, todas las rasquetas suelen tener una pequeña muesca, que es para quitar el exceso de cera que hubiese podido caer al canto. Lo retiramos también. Y una vez hayamos terminado con este paso, el toque final es el cepillo. Con el cepillo lo que haremos es sacar el exceso de cera que quede en el estructurado y terminar de preparar nuestra tabla para que corra. Y así, no quedarnos atrás. De la misma manera que con la rasqueta, damos varias pasadas longitudinales, de nose a tail y de tail a nose. Y ahora la tabla, como veis, tiene otro tono. Generalmente queda siempre mucho más brillante y se notan las vetas del estructurado. Esto huele a velocidad. Pues ya estaría. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el proceso? No es nada complicado, ¿verdad? Como ya os hemos dicho al principio, realmente no hay ningún problema por encerar incluso a diario. ¿Cuándo lo vais a notar más? Sobre todo aquellos días en los que las condiciones no sean tan propicias para que la tabla deslice. Sobre todo esos días de final de temporada con la nieve papa, nieve muy húmeda, que nos da la sensación de que la tabla se queda como pegada con velcro. En esos días realmente se marca la diferencia. Pero tener una sola hidratada es fundamental para poder disfrutar de cualquier día de snowboard. Nosotros lo hacemos cada dos, tres días. Tenéis que tener en cuenta también que las tablas de gama más alta suelen tener suelas también de mejor calidad. Y esas suelas requieren que el encerado sea más frecuente para que no pierdan propiedades y deslicen más. Y luego también, no os olvidéis, para dejar la tabla al final de temporada y esperar a que llegue una próxima nevada, no está mal que la tabla pase el verano con la cera puesta. Entonces lo que haríamos es, todo igual hasta el paso de terminar de encerar, lo que sucede es que el rascado, en vez de hacerlo a la mañana siguiente, pues lo haríamos en la siguiente nevada, que pueden haber pasado unos cuantos meses. Entonces, dudas, comentarios, aportaciones, ideas con las que vosotros y vosotras enceréis son bien recibidos, las podéis publicar abajo y si tenéis alguna duda, algún comentario más o incluso si queréis que sigamos sacando más vídeos de cómo mantener vuestra tabla en casa, os podéis suscribir o nos podéis pedir más vídeos de alguna temática en concreto. ¡Hasta la próxima! Se me olvidaba, tenéis el enlace en la descripción a todos los productos que hacen falta para encerar. Los podéis comprar directamente a través de nuestra tienda. Envío gratuito en compra de más de 50 euros. Al día siguiente lo tenéis en casa. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!